¡Hola amigos de YouTube! ¿Qué tal están? Espero estén pasando un excelente día, sean bienvenidos a un nuevo video más de su canal, Josbri RCT. El día de hoy nos encontramos en la agencia de CFMoto Cuapa, la verdad es que se portaron muy buena onda. Créanme que llevo más de un mes tratando de grabar en alguna agencia de CFMoto, fuimos a Satélite, visitamos la de Puebla, y en todas solamente nos daban largas, así que agradecerles bastante, porque si no nos hubieran dado el chance, no sería posible este video. Y más que nada para informarlos, ¿no? Todos queremos saber los requisitos, cuántos nos piden de enganche por los modelos más comerciales, así que sin más que decir amigos, comencemos con este videazo. Bueno amigos, hemos venido a CFMoto Cuapa, porque vamos a ver el financiamiento de las motocicletas, y vamos a ver los requisitos que sé que a muchos les interesa, nos encontramos con Juan Carlos, muchas gracias por recibirnos en la agencia. Bienvenidos, buenas tardes. Queríamos saber primero que nada los requisitos para poder sacar una motocicleta a crédito, ¿cuáles son? ¿Qué nos pedirían? Si necesitamos comprobar ingresos, ¿qué pasaría si tenemos mal historial crediticia? ¿Nos dan la oportunidad de un crédito? Aquí en este caso lo manejamos con Banregio o EIBanco. Los requisitos que nos piden la financiera es INE, comprobante de domicilio actual y comprobante de ingresos de los últimos tres meses. En edad mínima son 23 años. Y si el tema del buro de crédito, si hay que tener un buen historial, mínimo de un año. En caso de no contar con ese historial, se puede meter con una bala. ¿Y cuánto es el ingreso mínimo que nos pide para poder sacar una motocicleta? El ingreso mínimo neto que hay que comprobar son 9 mil pesos al mes. Y ahorita, por ejemplo, si alguien quisiera venir por una motocicleta, ¿tienen para entrega inmediata? Porque he visto que en algunas agencias están tardando un poquito en la entrega. No, claro que sí, tenemos la entrega inmediata, por ejemplo, de los modelos que tenemos aquí en piso de ventas, como el modelo 450 SR. Lo tenemos para entrega inmediata, tanto en color negro como en color blanco. En caso de no contar con la unidad, se checa la disponibilidad en la planta y tardan más o menos 20, 25 días en llegar. Y de hecho, me estaba comentando que tenía bono, por ejemplo, la 450, ¿cuál es el descuento que tienen y durante cuánto tiempo? El bono que tiene ahorita actualmente esta moto sería de 12 mil pesos, de 144 mil 900, que es su precio normal. Te queda en 132 mil 869. Ahorita nada más por este mes de julio, para que aprovechen, ahora ya quedan pocos días. ¿Con cuánto es el porcentaje mínimo que nos podemos llevar una motocicleta, disculpe? En el mínimo de enganche es el 20% y los plazos pueden ser desde 1, 2, 3 y 4 años para motos con un valor mínimo de menos de los 200 mil pesos. Y arriba de los 200 mil pesos ya puede ser hasta 5 años. Pues bueno hermano, muchas gracias por recibirnos, la verdad es que se han portado muy buena onda. Y ya saben, si quieren venir a comprar una motocicleta, aquí tienen mi entrega inmediata. Ahorita más que nada que creo que este es el modelo más comercial, ya que está llamando mucho la atención. El domingo de hecho la vamos a correr contra una R3 de Yamaha y para que estén pendientes en el canal. Pero bueno, muchas gracias por recibirnos. Para servirles. Y bueno amigos, vamos a comenzar con las simulaciones de crédito, conocer las mensualidades, los intereses. Que yo quedé traumado desde la última vez que saqué una motocicleta en Electra. Vamos a ver si está así de manchado el interés. Y lo vamos a hacer, como no, con la motocicleta más comercial del momento, la 450 SR. Vamos a financiarla con el enganche mínimo que es el 20%, lo cual estaríamos dando 26,573 pesos. El seguro, como saben, también viene financiado o lo pueden pagar de contado, ya dependerá de ustedes. Me parece que sí es de cobertura amplia. Habría que checar directo con la agencia. También vamos a pagar 48 mensualidades de 4,461, lo que equivale a 4 añitos. La verdad es que está bastante bien el plazo. Bueno, les digo, es el plazo máximo y también el enganche mínimo, más o menos para que se den una idea. Ustedes ya pueden dar un poco más de enganche para que sus mensualidades bajen. El interés que vamos a estar pagando durante estos 4 años va a ser de 37,686 pesos. Que la verdad me sorprende bastante. Yo me imaginaba que para el plazo más largo de 4 años estaríamos pagando el doble. Y vean, casi una cuarta parte de lo que cuesta la motocicleta. Entonces me parece muy bueno por parte de CFMoto. Si esta motocicleta estuviera en Electra, estaríamos pagando prácticamente una R1. El total va a ser de 170,409 pesos a 4 años. El cual, como les digo, me parece un buen precio. Yo sinceramente esperaba que fuera mucho más manchado el interés. Pero pues estamos de acuerdo que es el plazo más largo. Igual si ustedes reducen o abonan a capital, el interés va a ser mucho menos. Pero vamos a cotizar el siguiente modelo. Y bueno, pasamos a cotizar un modelo un poco más pequeño y por ende más barato. Me refiero a la 250 SR con monobrazo. Esta motocicleta tiene un precio de 106,500 pesos. Vamos a dar el enganche mínimo igual. Que va a ser 21,300 pesos. El seguro de 16,584. Se me olvidaba comentarles que el valor del seguro va a depender dependiendo nuestro código postal. Lamentablemente así funciona. Si vivimos en una zona más peligrosa que otra, pues vamos a tener que pagar un poquito más. En cuanto a las mensualidades, van a quedar de 3,931 pesos igual a 4 años. El interés que vamos a pagar en total por esta motocicleta es de 31,992 pesos. Y en total vamos a dar 151,537. Ya con intereses y con el seguro incluido. La verdad es que es una moto muy bonita. Pero sinceramente ya por las mensualidades y el enganche que nos pide, optaría por la 450 CR. Y ya no hay mucha diferencia en cuanto a precio. Y más ahorita con la promoción. Esta no tiene promoción, queda en el precio original. Pero bueno, vamos con el siguiente modelo. Y me refiero a la NK800. Esta lamentablemente no la tenían en piso de venta. Me comentan que se está vendiendo muy bien. Pero de todos modos la pueden comprar en la misma agencia. Y tarda en promedio 20, 25 días en llegar. El precio de esta motocicleta es de 189,900 pesos. Nos va a pedir un enganche de 37,980. Que ya les comenté, equivale al 20%. El seguro va a costar en promedio 21,292. Igualmente se va a ir a un plazo de 48 mensualidades de 6,230. En cuanto al interés que vamos a pagar en total durante este plazo. Es de 53,368. Y vamos a pagar en total 237,089 pesos. Los disculpen. La verdad es que es una motocicleta que no he tenido la oportunidad de ver en persona. He visto videos, me aventé al review de BigMoto. Y la verdad es que se ve muy muy chula. Promete mucho. Pero bueno amigos, ustedes convéntenme. ¿Qué tal les parecen los financiamientos de CFMoto? A mí la verdad es que me agradan bastante. Sé que a veces ir a la agencia directa es un poco más difícil que nos otorguen los créditos. Pero pues si tienes como comprobar ingresos, buena historia del crediticio. Pues es más seguro que te den el crédito. Pero bueno amigos, yo soy Josury. Nos estaremos viendo en un próximo video. Y recuerden que el dominguito tenemos un versus de la 450SR. Espero subirlo el mismo día. Hasta la próxima.